A punto de comenzar el acto de apertura de asambleas ordinarias. Este sería el décimo año que Urtubey inicia una asamblea de legislatura, de diputados. ...en esta apertura de sesión de extraordinarias de la Cámara de Diputados y Senadores de la provincia y con la expectativa también de tener una agenda de desarrollo, seguir profundizándola para poder combatir a la pobreza. Creo que la mayor expectativa es lo que el gobernador tenga para decir vinculado a la realidad nacional del país, las perspectivas que hay para lo que pueda pasar en el futuro y obviamente lo que siempre hace, el estado general de la provincia y poder conocer cuáles son las obras. Como todos los años esperamos el discurso de apertura de las asambleas del gobernador con mucha expectativa en donde el gobernador va a hacer así como una breve reseña de lo que ha sido la gestión hasta ahora y los objetivos que nos planteamos de cara al futuro. A espera que comience la nueva asamblea legislativa con la presencia de Urtubey, acaban de llegar personas desde un colectivo de ATSA para hacer el aguante a esta presentación. Gracias. 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 Asamblea. Gracias. 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 Gracias.